Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ya con la información del pronóstico, el tiempo y los detalles muy importantes porque habíamos anunciado desde el lunes que venía un nuevo frente frío y que se iba a bajar las temperaturas de forma importante. En efecto, conforme avanza el día y con este cambio en el viento y su velocidad, pues el ambiente se va a sentir bastante fresco, frío durante la mañana y también por la noche. Mientras que durante la tarde la temperatura más alta estará cerca de los 16 grados, viento moderado, polvo, sobre todo para hoy destacar que esas condiciones van a ser muy relevantes en el transcurso prácticamente de toda la jornada. 16 la temperatura máxima para mañana, habrá que tomar en cuenta que va a amanecer más frío, la temperatura incluso puede ponerse negativo. Menos uno para comenzar la mañana, la temperatura máxima solo estará llegando a los 8 grados. Vamos a mantener este ambiente seco, será complicado porque también será muy frío, no tenemos lluvia, mañana seguimos bajo cielo parcialmente soleado y así durante todo el próximo fin de semana. Todavía el sábado será frío prácticamente todo el día, la temperatura será de 1 y solo 16 estará marcando la temperatura más alta, el cielo parcialmente soleado, se queda soleado para el domingo, pero solo hasta entonces por la tarde es que la temperatura podrá marcar 26 grados y generar un ambiente un poco más cálido solo hasta el periodo vespertino. Y vienen mejores noticias la próxima semana casi durante todas las tardes que van a ser con temperaturas elevadas, pero esto lo estaremos revisando poco a poco conforme avanza esta semana, termina, se desarrolla el fin de semana y comenzamos la próxima, eso sí, con una tarde que va a ser todo lo contrario y va a dejar bastante calor en la ciudad, pero de eso hablamos en los siguientes días, por lo pronto hay que sacar el viento, su velocidad, el polvo, este frente frío que va a prohibir que las temperaturas suban demasiado lo que resta de la semana partiendo desde hoy. Así que ya hace frío para Ciudad Acuña, 7 grados, en Piedras Negras son 10, 5 para Sabinas, en frontera 11, marca solo 18, el valor más alto de temperatura, toda esta zona con cielo soleado y viento moderado también, estas condiciones se van a arrastrar hacia Arteaga, en donde la temperatura además es baja de 6 y solo hasta los 16 grados como máxima en Parras de la Fuente, 10 grados muy temprano, 22 en el periodo vespertino y nos vamos hasta la región centro, en donde esta mañana para Monclova amanecen con 11 grados, la temperatura más alta estará marcando solo los 18 grados, el cielo parcialmente soleado, tolvaneras, viento muy fuerte en el transcurso de este día, importantes todas las condiciones metrológicas para hoy, particularmente en Monclova además se va a sentir muy frío y será todavía más frío la jornada de mañana, para que estén atentos a esta información, recordar que Ciudad Acuña hoy sopla el viento, viento fuerte por cierto, no más de 16 grados, en 17 estarán colocándose para esta tarde para Sabinas, pero ya se siente frío, el viento también fuerte para Sabinas, también 5 grados para comenzar la mañana, incluso estas condiciones no solo son para Coahuila, también en Nuevo León, allí en su capital ante el paso de este nuevo frente frío, la temperatura estará bajando al final de este día, se reportarán 13 grados, el cielo medio nublado, pasa este frente frío y también provoca viento y polvo durante próximas horas. Hasta aquí por lo pronto el reportar pronóstico del tiempo, más información más adelante.